Hola, yo soy Carmen, estudio Derecho y Estudios Internacionales y me metí en Global Challenge porque quería materializar mis inquietudes e ideas en un debate sano y plural y además quería hacer de mi universidad un espacio más sostenible. Hola, yo soy Mari y me metí en Global Challenge por los temas actuales de los que tratan, el acceso a la información que tienes ahí y también la verdad es que fue una puerta a una asociación donde priman la tolerancia y la solidaridad. Hola a todos, yo soy Andrea y estudié Periodismo y Comunicación Audiovisual y bueno, principalmente me apunté a Global Challenge por la gran comunidad de personas que se ha creado tanto de diferentes carreras universitarias como de diferentes universidades. Global Challenge es un programa interuniversitario que surge del deseo último de cuidar a las personas y del planeta. Llevamos a cabo multitud de proyectos nacidos de nuestras inquietudes y relacionados con el mundo que nos rodea. Hemos desarrollado actividades para luchar contra la emergencia climática, profundizando en temas de energía sostenible, alimentación y gestión de residuos. Ahora nos queremos centrar en el proyecto Un Laboratorio de Emociones para la Buena Normalidad. En él debatiremos sobre las consecuencias de esta nueva crisis global, su impacto en las personas más vulnerables o la polarización política y social. Te invitamos a participar en este nuevo proyecto porque cuantas más jóvenes nos unamos, mayor será el impacto de nuestras ideas. Ahora más que nunca. Porque para imaginar y construir un futuro mejor, tenemos que tener Actitud Global Challenge.